Andrea Legarreta enterneció las redes sociales con una emotiva felicitación de cumpleaños para Nina Rubín, quien este 5 de enero estaría llegando a los 15 años de edad. Durante los primeros minutos de este miércoles, la presentadora de televisión, que por años ha brillado en el programa hoy, sorprendió a su hija menor al escribirle, en su perfil de Instagram, un conmovedor mensaje por sus 15 primaveras. 15 años ya amorcito lindo Nina Mi bebé hermosa en todas las formas posibles Mi quinceañera Anhelo con el alma que estos 15 sean mágicos como tú y llenos de sueños materializados. Deseo todo lo hermoso que mereces en la vida. Eres una bendición. Llegaste a llenarnos de dulzura y felicidad. Comenzó Cabe mencionar que Nina es fruto de largo y sólido matrimonio entre Andrea Legarreta y Eric Rubín, quienes están por cumplir 22 años de casados este 2021. Además de la festejada, la pareja tiene otra hija de nombre mía y fue hasta hace unos meses cuando su primogénita incursionó en la industria musical como solista. La actriz de 50 años continuó su felicitación recordando la sensación que sintió cuando Nina llegó a su vida y aprovechó el espacio para reconocer cuáles son sus principales cualidades. Además, mencionó que todos los días agradece a Dios y a la vida por contar con su presencia y su felicidad. Con tu capacidad de analizar y valorar cada instante. Tenaz, perseverante, comprometida, talentosa, apasionada, amorosa, empática, alegre. Eres uno de esos angelitos que manda Dios para alegrar a los que te conocemos y es tan fácil amarte y amar todo. De ti, añadió Dentro del extenso mensaje, Andrea Legarreta le recordó a su hija menor que siempre contará con su apoyo en cada una de las facetas de su vida y externó que su principal deseo para ella es que viva una infinidad de inolvidables buenos momentos, llenos de amor y felicidad. Estoy contigo siempre. De todas las formas posibles. Incluso más allá del tiempo y la distancia, que nada ni nadie borre esa sonrisa que ilumina todo y a todos. Celebramos tu vida con todo nuestro amor. ¡Felices quince, Nina! Soy muy feliz y afortunada de ser tu ma. Te amo infinito, concluyó. La conductora del matutino de Televisa inmortalizó el momento con una sesión fotográfica que corrió bajo el lente de Luis de la Luz. En las postales se puede ver a Nina Rubín luciendo un vestido beige con una amplia falda de tul y un tipo corset, decorado con cuentas del mismo color. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la deslumbrante belleza que heredó de sus padres. A pesar de la hora, la publicación de Andrea Legarreta se llenó con felicitaciones, mensajes de amor, cariño y buenos deseos para la cumpleañera. Entre las reacciones que recibió figuraron algunas personalidades del medio del espectáculo, tales como Ana Martín, Isabel Ascurain, Adrián Uribe, Andrea Escalona, Cecilia Galeano, entre otros. A sus 15 años, Nina Rubín ya ha incursionado en el mundo de la actuación. La joven actriz debutó en Te Acuerdas de mí, una telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina que se grabó durante el año 2020. Con el paso del tiempo ha ganado experiencia y a finales del año pasado se integró a sola en la oscuridad, una puesta en escena de suspenso. Por otro lado, la familia Rubín Legarreta disfrutó de unas merecidas vacaciones en el mar y desde ese lugar recibieron el año nuevo. La presentadora de televisión compartió con sus seguidores de Instagram algunas imágenes que tomó con su esposo e hijas y extendió felicitaciones. No obstante, se robó las miradas al lucir su espectacular figura en un bikini negro.